Música Del día 19 al 25 de noviembre la Secretaría del Bienestar realizará los pagos de becas básicas en la región norte, así lo dio a conocer la subdelegada Rocío Domínguez Vital. Si empezamos con el pago de becas básicas el 19, iniciamos que es canal cerrado en toda la región. ¿Qué es canal cerrado? Son aquellas personas que va a personal de Bansefi y paga directamente en efectivo en mesas de atención en la región. ¿Y dónde van a empezar? Empezamos aquí en Piedras Negras, que es gente que convocamos del ejido La Navaja, El Moral, San Isidro, y se va a pagar en el centro integrador. ¿A quién? El 19. ¿Así van a seguir? ¿Van a estar publicando lo que son calendarios? Sí, vamos a estar publicando el calendario, como les comento. Empezamos el 19 y terminamos el 25 en Villa Unión. Hay muchas preguntas sobre si ya se va a pagar este último bimestre o si se va a pagar hasta enero, o cómo se va a manejar. Este operativo que estamos pagando nosotros de becas básicas son dos bimestres. Es el quinto y el sexto y el apoyo viene por 3.200 pesos. Lo que es a quienes cobran en tarjeta y todo eso, ¿cuándo les van a estar depositando? Ya se les está haciendo el depósito, nada más que no pueden cobrar los beneficiarios porque traen una tarjeta que está vencida. Les vamos a hacer la reposición, estamos en espera. Ya estaba programado el calendario como para el 7 de noviembre, pero nos cambiaron la fecha. Entonces nada más estamos esperando indicaciones de la coordinación de becas Benito Juárez para hacer la reposición de como 3.050 beneficiarios de esas tarjetas. ¿Eso es de aquí, nada más de la región norte? De toda la región norte, sí, son 3.050 la que vamos a reponer. Están preguntando también muchos si ya llegaron los pagos para los que están en preparatoria. Todavía no llega el padrón, estamos en espera, pero tiene que ser en este mes, me estaba informando el coordinador. ¿Cómo les están avisando a ellos cuando ya están apareciendo los pagos o cuando ya pueden venir y pasar por sus giros o por su chequeo? Bueno, se le avisa directamente al coordinador de becas en las escuelas, le mandamos el padrón, pero todavía no tenemos las indicaciones de cómo vamos a pagar a los chicos, a los jóvenes, porque anteriormente se estaba pagando en Banco Azteca. Entonces no sabemos si vamos a continuar con esa forma de estar dando la orden y ellos vayan a Banco Azteca. ¿Habrá becas nuevas para el próximo año? Todavía no tenemos información de eso, solamente el coordinador. ¿Hay todavía quienes faltan que les lleguen becas o que les lleguen sus tarjetas? Bueno, vamos a empezar nosotros a pagar en este mes de las becas nivel de medio superior de los que estaban en el bimestre anterior y de los nuevos registros, pero todavía no tenemos la cantidad que vamos a pagar.